Buenas chicos soy Clouty y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy chavales tengo bastantes novedades que enseñaros Porque han filtrado unas cuantas cosas de la nueva actualización Pero es que además están incorporando un evento para conseguir 5000 diamantes De una forma un tanto especial y que tenéis que saber vale Porque lo podéis conseguir gratuitamente si tenéis un poco de vista vale Si tenéis vista y sabéis predecir unas cosas podéis conseguir 5000 diamantes gratis Así que estar atentos al vídeo de hoy porque vamos a ver también la nueva habilidad de la personaje A124 Vamos a ver unos angelicales nuevos de color rojo que llegan Aparte de los que habían ya pues llegan unas partes de ropa angelical Que están muy guapas y que antes no estaban Bueno unas cuantas cosas que tenéis que ver Así que estar atentos al día de hoy al vídeo de hoy por supuesto Y sobre todo recordar pasar por mis redes sociales Que las tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado Recordar que estoy haciendo el sorteo de una Nintendo Switch Cuando cumplamos los requisitos que dije en el vídeo del sorteo Así que chavales no me enrollo más y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo vamos a ver unas cuantas novedades Que os tengo que enseñar en el día de hoy porque hay un montón de cosas que tenéis que ver vale Para empezar os voy a enseñar un nuevo evento que han incorporado Para empezar también quiero reclamar unas cositas de aquí vale Que en esta en mi cuenta pues no las he reclamado vale Y como he recargado unos cuantos diamantes pues los consigo todas estas cosas Que luego se me olvida la verdad y como se me olvida pues mal vamos Vale esto aún no lo tengo que vale 600 diamantes esto y 500 mil diamantes esto Está muy guapa esta guadaña Y además hay mucha gente que me ha preguntado por ella Y pronto llegará también a Latam La verdad está increíble mirar está muy muy guapa Y creo que bueno que vale la pena eh recargar esos mil diamantes Más que nada porque luego tú esa guadaña chicos Te la puedes o sea esos dineros que ese diamante Esos diamantes que has puesto en el juego Los puedes gastar en lo que tú quieras por ejemplo en el nuevo evento Que tenemos por aquí chicos tengo que enseñaros algunas cositas vale Tengo que enseñaros bastantes cositas por cierto Aquí pues ahora mismo no voy a enseñar nada Sino que es un evento nuevo que han incorporado Para conseguir chicos esta pedazo de skin de hamburguesa Si una skin que está muy guapa Y que se puede conseguir tanto con su skin de hamburguesa Como con la skin de la granada y la caja de muerte Está brutal este evento estará llegando también con la skin Próximamente a Latam y Estados Unidos Y de momento pues ha llegado aquí Vamos a seguir dando podemos quitar una de las cosas que no queremos Si quitamos esto chicos Veis puedo Bueno voy a quitar esto mejor Y puedo eliminarlo vale como si ya no lo quisiera O te lo dan directamente la verdad es que no estoy muy seguro Es ir dando giros vale yo como he incorporado algunos diamantitos Pues voy a dar unos cuantos giros Hasta que podamos pues conseguir alguna cosa en condiciones Ahora que voy a quitar pues esta caja de De armas que no me interesa Yo quiero las skins más que nada Como veis ya sube bastante Creo que si no Si tu no rompes ninguna de las casillas Si no las eliminas Como he hecho yo ahora con la comida animal Y con la caja de armas Creo que el precio no te sube tanto Pero bueno vamos a probar A ver que nos dan Vale vale no nos podían dar lo peor que había Si no eso vale Vamos a seguir Que más quito Quito esto y ya nos tiene que tocar alguna de las cosas buenas Vale va Quitamos esto 300 diamantes A ver que nos toca Espero que la skin No no nos va a tocar la skin Bueno la skin de caja de muerte que no está mal Y ahora pues no quitaría nada más Podría quitar la granada Pero como ya no tengo más diamantes para dar más giros Pues de momento pues no Mirad si le doy a skip Ok confirmar Veis me deja dar otro giro con menos diamantes No me han subido tantos diamantes Como si hubiese eliminado uno de los De las casillas Pero bueno es lo que hay Chavales este evento no está nada mal Vale hay muchos más eventos que han incorporado Por ejemplo Ya sabéis que ayer en Latam y Estados Unidos Salió pues la nueva Arma evolutiva de De la FAMAS Vale que yo aquí pues no la tengo obviamente Pero Pero salió Fue esta arma evolutiva vale Salió en la ruleta mágica Y muchos de vosotros pues me habéis pasado capturas Que habéis conseguido esta arma Y yo me alegro En mi región salió hace tiempo Pero no la llegué a conseguir vale Hice un vídeo y todo lo tenéis en el canal Que salió ya hace un mes o así Pero no la llegamos a conseguir Así que cuando vuelva a salir Pues ya la intentaré conseguir Y punto chicos Y punto Mira que guapo son ya Que guapo Bueno chavales Vamos a ver más cositas Porque os tengo que enseñar Nuevas cosas que han incorporado Por ejemplo chicos Esta ropa angelical Que estaréis viendo ahora en pantalla Una ropa angelical Que está brutalísima Y es que no solo vienen Los pantalones De color rojo Sino que viene también Una gorra angelical De color rojo Que está brutal Una camiseta angelical De color rojo Que está también brutal Y unas zapatillas angelicales De color rojo Que están increíblemente guapas Yo creo que son Una de los sets angelicales Más guapos Que han incorporado Yo me acuerdo que hace tiempo Pues pusieron El angelical azul Como el set completo Tanto de chica Como de chico Que estaba muy guapo Pero estas Me han llamado mucho la atención Y la verdad es que me han gustado Bastante 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 Son unos sets Bastante buenos Que yo creo que Bueno Que merecerá la pena conseguirlo Gastarte ahí el sueldo Para conseguir esa ropa Al menos Por mi parte Creo yo Creo yo Vamos No lo sé seguro Pero bueno chavales Vamos a seguir Haciendo algunas cositas Y es que Os tengo que enseñar La nueva habilidad Del personaje A124 Una habilidad Que está Rotísima Y que la han cambiado Antes Por ejemplo En esta cuenta Chicos Si vamos a personajes Y vemos el personaje A124 Que es este de aquí Nos dice que convierte Por ejemplo 33 DP Lo que te da el hongo El escudo este Que te da el hongo En puntos de vida Durante 4 segundos Y dices Vale No estaba mal Pues han cambiado Chicos Han cambiado Esta pedazo De habilidad Por una Aún mejor Es una habilidad Que está brutal Y lo que hace Chicos Lo voy a decir Ahora mismo Es Hace que las habilidades De los demás No funcionen Por ejemplo Imaginar que Cronos Tira Su escudo Vale Tira el escudo Que hace Cronos Y se protege Pues con la nueva habilidad De la personaje A124 Lo que va a hacer Es Inutilizar El escudo O sea Se lo quita Y además Quita Todas las habilidades Que hayan En un rango De 8 metros Supongo que a medida Que vas Aumentando De nivel Estabilidad Pues la habilidad Será con más distancia O con menos Enfriamiento Eso Lo tendremos que ver Cuando salga El juego La verdad es que creo Que es la mejor habilidad Que hay ahora mismo En el juego Por ejemplo A Loki Imaginaos que tira Su habilidad De curarse Y correr más Pues Si tú Con A124 Tiras esta especie De granada Que es su habilidad De la A124 Explota Hace una área Muy grande Y lo que pasaría Es que esa habilidad Se Anularía O sea Pararía de usarse Aunque no haya terminado Su tiempo Además A todos los personajes Que no estén haciendo No estén haciendo Su habilidad Y tengan habilidades Activables También les pone Un enfriamiento Creo que es de 60 segundos De un minuto O de 30 segundos Algo así Que no está nada mal Porque no solo Puedes utilizar A A124 Contra gente Que esté utilizando Sus habilidades Sino Que también chicos Podéis utilizar A A124 Contra Gente Que no esté utilizando Sus habilidades Para impedir Que las usen O sea Ya no solo Cuando la estén usando Las puedes anular Sino antes de que la usen Puedes ponérsela En enfriamiento Si le das Con la granada Esta Y su área Que hace La verdad Está brutal O sea Me ha parecido Una habilidad Muy chetada Han cambiado Más habilidades Por ejemplo La de Steffi La han cambiado Y la de Rafael También la han cambiado Rafael creo que Hace más daño Ahora Y la de Steffi Creo que lo que hace Es que Hace una área Que los objetos Que te lanzan Granadas Y tal No se detonan O algo así era Pero para mí La mejor habilidad Que hay ahora mismo En el juego Es el personaje A124 Con la chetada Que le han puesto Una auténtica Locura De verdad O sea Creo que es De lo mejorcito Y que ahora Ese personaje Se va a utilizar Muchísimo Es más Si no cambian Esta habilidad Porque puede ser Que la nerfen Porque está Muy rota Eh chicos Puede ser que Antes de que llegue A la actualización Cambien la habilidad Ya os lo digo yo Que puede ser que la cambien Porque está tan rota Que la gente Yo creo que O se va a quejar O le va a gustar demasiado Y van a ver Que es Un poco inviable Porque te inutiliza Entero Pero bueno Es lo que hay chicos Es lo que hay Ahora vamos a ver Otras cositas chicos Porque por aquí Tenemos más cositas Y es que como os he dicho Al principio del vídeo Garena está regalando 5.000 diamantes Y es que Parece ser que Por la Europa League Esta que están haciendo Si tú Predices bien Algunos Partidos Por ejemplo Si predices bien Un partido Te dan No Mentira Si predices bien Cuatro partidos O sea De todos los partidos O todas las Competiciones que hay De uno contra otro De un equipo contra otro Aciertas Cuatro ganadores De toda la Clasificatoria Te dan Una sala privada Que bueno Pues no está mal Solo al acertarlos Pues tampoco están mal Si aciertas cinco Te dan Dos salas privadas De estas rojas Que son Ya sabéis Mejores ¿Vale? Pero es que si aciertas Seis O sea Si aciertas Todos los partidos Correctos Que vale Que si miras bien Las estadísticas De los equipos Tampoco es tan difícil Te dan Cinco mil Diamantes Gratis Una auténtica locura Que a mi me ha dejado Con la cabeza Que me iba A estallar Una locura Chicos Cinco mil diamantes Gratis Si aciertas Seis ganadores De esta Europa League Es muy buen premio Y más Sin tener que hacer nada Tu lo puedes hacer A voleo Por probar Chicos Por probar No tienes que hacer Nada más Entras aquí Boom Entras a la página web Y entonces Ves la predicción No voy a poner Ahora la página Porque se buguea esto Un poco Pero bueno Ves los partidos Que hay Tu dices Pues mira En este va a ganar este En este va a ganar este Así 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 Seis Se aciertan Los seis Cinco mil diamantes Que te llevas Totalmente Gratis Una locura Chicos Una auténtica locura Un pedazo De premio Y también Los otros dos premios Anteriores Que también te los llevarías Aparte de los cinco mil diamantes Bueno No está mal Vale todo esto Que os he enseñado en el vídeo De hoy Han sido bastantes cositas Así que espero Que os haya gustado mucho Hasta aquí va a llegar el vídeo Y sobre todo Que dejéis un pedazo de like Os suscribáis al canal Y que activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este juegazo Así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo Y nos vemos mañana Con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!